Hoy le hemos querido entregar una carta al cónsul francés en Bilbao debido a que Miquel Barrios ha tenido que entrar en la cárcel para cumplir una condena de cinco años y en esta carta le pedimos al gobierno francés que se ponga en el camino de la resolución y la paz que es momento de resolver los problemas y no de generar más sufrimiento y es por ello por lo que les recordamos que en los últimos tiempos han dado pasos en pro de la resolución de la situación de los presos pero que todavía tienen algunos nudos que desatar como es el caso de los presos gravemente enfermos o de los presos que tienen condenas de larga duración y lo que les pedimos es que intenten resolver esos problemas que se pongan en la dirección de la resolución y que jueguen con valentía y al igual que al estado francés también le pedimos al estado español que actúe de la misma forma que dé pasos hacia adelante más allá de los tímidos pasos que ya han dado que sea valiente y que dé pasos firmes que los presos como la pandemia nos ha vuelto a enseñar que tienen que estar cerca de sus familias tienen que estar en su galería y que también les dejen andar el camino que dice la ley el camino de la progresión de grados para que de una vez por todas nos pongamos todos en el camino que ya la sociedad vasca hace tiempo está que es en el de la convivencia en la resolución en el de la paz y es ello eso lo que le pedimos tanto al gobierno francés como al español